Mi corazón vuelve a ti y no sabe cuándo parar El sonido te llamará, abre tu ventana para mirar Mi corazón vuelve a ti y no sabe cuándo parar El sonido te llamará, abre tu ventana para mirar Ese calor que llevo dentro, que me ha llevado al impuesto Cantaremos justo esta canción, cantaremos todos con el corazón Es tu cuerpo que me encanta, que me ha llevado al momento Cantaremos justo esta canción, cantaremos todos con el corazón Es tu avegada que me acaba, que me ha llevado a ver la felicidad Buscando siempre tu mirada, amor y amar a Dios Ese calor que llevo dentro, que me ha llevado al impuesto Cantaremos justo esta canción, cantaremos todos con el corazón Es tu cuerpo que me encanta, que me ha llevado al impuesto Santaremos justo esta canción, cantaremos todos con el corazón Es tu cuerpo que me encanta, que me ha llevado almerc concrete Es la velada que me acaba, perdida, por la pena felicidad Y estando siempre en mi mirada, todo está para los ojos A ver que va la gente con las manitas A ver que va la gente con las manitas A ver que va la gente con las manitas A ver que va la gente con las manitas Muchísimas gracias